Con la obra Cañaveral, la artista plástica Evelyn Yege participa desde el pasado mes de noviembre en la Tercera Bienal de Bonao 2009. El curado, compuesto por los críticos de arte Mariana de Tolentino, Avil Peralta y los artistas Susi de Pellerano y Mariano Hernández, destaca la obra de Yege sobre un total de más de 300 pinturas, esculturas, grabados, instalaciones y fotografías participantes en el concurso de arte que se celebra cada dos años. De ese total, más de 60 creaciones fueron elegidas por el curado para ser exhibidas en la próxima Bienal Nacional. La pintura Cañaveral representa de manera abstracta la realidad socioeconómica de los batalles y las contradicciones de abandono y explotación en que se desarrolla el corte de la caña. Se exhibe en el Museo Cándido Vidó en la ciudad de Bonao desde el pasado mes de noviembre, sigue en exposición hasta finales de este mes de febrero. Gracias por ver el video.